Por estos días Tame sigue teniendo muchas noticias, muchas novedades con el tema de su pico y cédula. Lo último es que este día lunes el propio alcalde Aníbal Mendoza ha anunciado el cambio para esta Semana Santa también del pico y cédula que cobija el municipio de Tame. Recordemos que además es exclusivo para Tame porque los demás municipios se rigen con el decreto emanado por la gobernación del departamento. El alcalde ha dicho que como jueves y viernes los establecimientos comerciales por ser Día Santo se cierran, entonces se ha restablecido un nuevo pico y cédula para esta oportunidad. Hoy lunes, primer día de la Semana Santa, me han llamado varias personas con una inquietud. Ellos dicen que el día viernes y el día jueves de Semana Santa los establecimientos comerciales van a estar cerrados, que ellos se verían afectados en el autoabastecimiento. Entonces me di a la tarea de llamar a los gerentes de algunos establecimientos comerciales y efectivamente ellos dicen que el día jueves y el día viernes no van a prestar sus servicios. Por eso, como administración, hemos tomado una decisión y que espero que por favor la interpreten de la mejor manera y no vaya a generar confusión. Entonces, el día de mañana, el día martes, corresponde el 3 y 4, como lo establece el pico y cédula en el Decreto 051. Pero para el día de mañana, martes, podrán salir las personas que corresponden dentro del pico y cédula al día jueves, o sea, los números 7 y 8. Reitero, día martes 3 y 4, pero también 7 y 8. Para el día miércoles, corresponde el número 5 y 6 dentro del Decreto 051. Pero a ese día le sumaremos el día viernes, o sea, los dígitos 9 y 0. Reitero, día miércoles 5 y 6, 9 y 0. Esto para permitir que las familias se puedan autoabastecer para los días jueves, viernes, sábado y domingo que los establecimientos comerciales cierran el servicio. Pero quiero reiterarles también que el pico y cédula para nuestro municipio es el establecido por el Decreto 051, teniendo en cuenta las facultades que nos da la Constitución y la ley. A partir del día jueves, nuevamente continúa con su normalidad el pico y cédula. Solamente la excepción está en el día martes y el día miércoles. Reitero, martes 3, 4, 7 y 8. Miércoles 5, 6, 9 y 0. Agradecerles y decirles que la Administración Municipal está pendiente de las necesidades de cada uno de los conciudadanos, de cada uno de los habitantes de nuestro municipio, respetuosos de los decretos que está emitiendo el Gobierno Nacional y, por supuesto, también en la articulación con los decretos que emite la Gobernación del Departamento. Pero en este caso, nosotros, el pico y cédula, vamos a mantener el que hemos establecido el 27 de marzo a través del Decreto 051. Una vez más, desearles la bendición de Dios para todos y una feliz Semana Santa en unión de sus familias. Escuchas la voz del río Arauca 1110 AM Escucha la capital y todo el departamento